El equipo de reacción inmediata COVID-19 del Departamento del Cesar, que se puso en marcha desde este lunes 16 de marzo, realizó la primera verificación de casos de personas que estuvieron fuera del país y no cumplieron los protocolos de salud implementados por el Ministerio de Salud y Protección. El equipo de profesionales realizaron las visitas a tres pacientes en diferentes sectores de Baytubar y luego de responder al interrogatorio, se comprometieron a acatar las medidas correspondientes. Luego de 14 días, nuevamente el equipo de reacción inmediata los evaluará. La visita se realizará por videollamada o física, dependiendo su estado de salud. Disponible las 24 horas del día en relación cuando hay casos sospechosos que presenten síntomas graves, fiebre, dificultad respiratoria y los síntomas que se pueden valorar en el momento de que nosotros como equipo médico hagamos la inspección de este paciente. Estos casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades para que sancionen a estas personas que no cumplen con las medidas pertinentes para evitar la propagación de esta pandemia que nació en Wuhan, China y que hoy se evalúa una posible vacuna. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado, 589-4276.